¡Ya! Para disparar, no le distes a la avispa Le distes a la avispera Corriste con el testero Rumpo, rumpo pa'l vivero Chichón, 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 chichón Para disparar Soma golitas Para disparar Para infanteras son Para disparar Áfricanas son Para disparar Me pico la gorra Para disparar No piensen mal Para disparar La del sombrero Para disparar Áfricanas son Para disparar Para disparar Para disparar Para disparar Me pico la avispa Me quitaste el sombrero Le dijiste a tu hermano Dispara, 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 dispara Le distes a la avispa Le distes a la avispera Corriste con el testero Rumpo, rumpo pa'l vivero Chichón, 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 chichón Para disparar Soma golitas Para disparar Para infanteras son Para disparar Áfricanas son Para disparar Me pico la gorra Para disparar No piensen mal Para disparar Para disparar Para disparar Para disparar Para disparar Para disparar Me pico la gorra Y ahí está el sabor El sabor en los trados Del morenazo de fuego Echazo al diente El bien, el bien Todo su splendor y su sabor Echale Así sabrosito, sabrosito Eso Desde el buen fin de fe Puebla para ti Para ti, para ti Y para todo el mundo Esto se llama ricura Esto se llama sabor Esto se llama Esto se llama fiesta cumbia Como baila mi gente De Coquitiaxla De Madero Puebla, México Baila sensacional Sensacional Madero, señora Siempre está apantallando Echale, Mateo Elvin Mateo Elvin Este es el sabor Este es el sabor No se deja esperar el sabor De su sac Del maje Del maje De Mateo Cortés Maestro fenomenal Ahí lo tenemos Y esto es para usted Para que usted la pase De lo mejor El papá de Gillo López No pique, no pique 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 Chichón, 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 chichón Para disparar Soman bolitas Para disparar Vain panteras son Para disparar Abre ganasón Para disparar Me pico la gorra Para disparar No piensen mal Para disparar La del sombrero Para disparar Abre ganasón Para disparar Para disparar, jala mi perro Para disparar, jala mi perro Para disparar CC por Antarctica Films Argentina